Hola, probando micrófono 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es un podcast audio. No he querido conectar la cámara para no desviar tu mirada, sino concentrar tu sentido en oír. ¿Por qué puedes estar haciendo alguna actividad en casa? ¿Manejando? ¿Trabajando en oficina? ¿O simplemente descansando? Y eliges escuchar algo, ¿sí? Sobre todo ahora que estamos ya finalizando el año, estamos con nuestro espíritu elevado queriendo aprender varias cosas y nos planteamos metas y nos planteamos proyectos para el próximo año que es definitiva. Ahí sí, estaba subiendo más el volumen de escucha. ¿Qué nos planteamos metas y proyectos para el próximo año? ¿Cómo perder el miedo de hablar en público? ¿Cómo mejorar mi forma de hablar en público? Y bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Espero me dejes tu comentario en la parte de abajo. Estoy grabando con el Tula. Estoy en mi cabina de locución. La puerta de entrada está abierta para poder respirar un poco, porque si no me ahogo. y no quiero encender el aire para que no entre ese sonido molestoso. Escucharás algún perrito ladrar en su momento, escucharás algún sonido de moto u otro vehículo y ya. Entonces, más o menos así están las condiciones para que tú mentalmente te ubiques en el lugar donde yo estoy. Bueno, la ropa que tengo es una ropa no apropiada para estar en público, puesto que la cabina de locución, el estudio que armé cómodamente en mi casa, pues está en mi casa. Está a seis pasos de mi cama. Así. Y decidí abrirlo así o armarlo así, porque me da esta facilidad de poder contactar contigo. Cuando estoy grabando esto son las 21.48 de un martes, que estamos martes 19 de diciembre. Entonces, nótese que estoy aquí, ¿no? Sin apuros, sin actuaciones, nada más que con mi voz. Te dije que ibas a escuchar perros, y ahí de fondo estás escuchando perros. Bueno, mis queridos amigos, para entrar ya en materia y dejar a un lado ya el discurso. Cuando nos proponemos hablar en público, en diferentes momentos, circunstancias de la vida, cuando te dicen, pues, a ver, ah, tú, tú, ¿qué tal si te, si das un discurso? O qué tal tú si das las palabras de bienvenida. O qué tal si en esta temporada de Navidad y Nuevo Año, dice, tú haces el brindis. O haces el agradecimiento. Comprendes. Entonces, lo primero, mis queridos amigos, lo primero, lo primero, mucho más allá, mucho más allá del típico, es que mi voz es fea, por eso no me siento capaz de poder hablar. Es la que dicen siempre, ¿no? Entonces, más allá de aquello, es sentirte ubicado en el lugar que estoy. ¿Qué quiero decir con esto? Sentirme bien donde estoy, con quién estoy, con lo que estoy haciendo. Entonces, una vez que yo ya me siento bien, relajado, ubicado, pues, va a ser mucho más fácil para mí hacer un discurso. ¿Sí? Así yo no lo haya escrito. Así haya escrito tal vez apuntes. ¿Comprendes? Pero aquello, al momento de sentirme bien, de ubicarme, es que yo puedo respirar como lo estoy haciendo ahora. Normal. Sin presiones, sin tener un tiempo límite de habla y yo tengo que hablar mucho más rápido porque el tiempo se acaba. ¿Comprendes? Ese es el principal problema de las personas, del abuelito, de la mamá, de tú como padre, de tú como madre, de los políticos en sí, de los estudiantes, que muchas veces tratamos de quedar tan, tan, pero tan bien que quedamos tan, pero tan mal. Porque estamos adoptando poses. Hoy en día, la comunicación es naturaleza. Es natural. Yo estoy hablando a tus oídos ahora. Sin impostaciones. Libre. Nadie me está presionando. No hay un libreto de por medio que me indique lo que tengo que hablar contigo, pero sí hay una estructura y un conocimiento que uno ha agarrado con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? Sentirnos bien con lo que soy. De cómo hablo. Si hablo con la nariz y esta es mi voz, la puedo mejorar. Definitivamente la puedo mejorar. Hay mucha gente que habla así y con preparación. Mis amigos, esto de la voz no es suave. Esto es preparación. Es que grábate 10 segunditos. Olvidemos ese tema. Pégate un discursito. Ahí ayúdame a animar que tú eres divertido y tal. Esto de la voz, de la locución en diferentes ámbitos, del discurso es una profesión. Por tal motivo, esta profesión debe de ser capacitada, repasada, actualizada. ¿Sí? Porque no solo es hablar por hablar. Y ahí viene la idea esa de naces o te haces. Comprendes. Hay muchos que nacen ya con el don de la palabra. Yo, en mi caso, no nací con el don de la palabra. Un niño retraído, un joven retraído, de no discursivo frente al público, de no presentarme frente a pantallas. Pero, debido a esta hermosa profesión que adopté en mi vida, pues me tocó justamente eso. Comenzar a entrenar, ¿no? La clásica camino, voy trotando, voy corriendo y luego me lanzo a una maratón, ¿no? O a una ruta de ciclismo. En el ciclismo que ustedes me han visto muchas veces que ando. Entonces, eso mismo sucede con la voz. Si bien, tenemos a veces una voz no tan agradable como ya hemos hablado, pero, al saberla utilizar, pues, eso queda, queda hacia un lado, ¿no? No necesitas tener una voz perfecta, unos tonos perfectos para decir, hola, ¿qué tal, mis amigos? Y tal. Te cuento que eso ya quedó atrás. Nosotros, los locutores antiguos, estamos sufriendo hoy en día porque ya las publicidades que grabamos no son, compra todo lo que quieres con el 20% de descuento. No, no, dale más natural. Compra todo lo que quieras con el 20% de descuento, verá que te lo estoy diciendo. Y nos dicen más naturalidad. Entonces, eso que quiere decir que nosotros que aprendimos a ser, entre comillas, tan perfectos al momento de hablar, tenemos que desacomodarnos y comenzar a tropezarnos un poquito. ¿Por qué? En las locuciones, la mayoría de casting que me envían, dicen, pues, a ver, sé más natural. ¿Qué es ser más natural? Más natural es lo que te hablo, lo que estoy hablando contigo. Y muchas veces termino teniendo, comiéndome ciertas letras en el momento que estoy discursando, puesto de que esa es la naturaleza. Nadie está por la calle diciéndote, hola, ¿qué tal? Pásame la repisa 25, dame ese jaboncito que me encanta bañarme. O sea, nadie te va a pedir eso en la tienda, comprendes. Entonces, necesitamos, una vez que aceptas quién eres, cómo hablas, es sentirme bien con lo que estoy diciendo. Buscar mi tono natural. Sí, mi tono natural con la que generalmente suelo hablar. Y luego de aquello, lógicamente, hay un discurso que debe ser preparado. No estoy diciendo que te hagas un libreto, el libreto más grande del mundo en ningún motivo, pero sí debes de preparar lo que vas a decir. Pero bueno, de eso no trata el capítulo. El capítulo trata justamente de ser y no parecer. O posiblemente de ser y parecer. Porque recuerda que si soy natural conmigo mismo, con la sociedad, pues, si parezco natural frente a la sociedad, debo ser lo natural. natural. Entonces, con las acciones que hagas en tu día a día, pues, debes de representar también lo que aparentas en otros lados. Por eso es mucho más fácil, ¿no? Parecer y ser. Ser y parecer. ¿Comprendes? Sobre todo hoy en día que estamos expuestos en las redes sociales y salimos guapetones en todas las fotos que nos tomamos porque adoptamos poses, filtros y tal, pero hoy en día ya eso ha cambiado. Naturalidad, mis queridos educandos. Naturalidad. Es un poquito más profundo el tema del cual estoy hablando ahora, pero he querido abordarlo contigo, preparándonos hacia este nuevo año. Me gustaría en comentario me digas de qué tema quieres que abordemos y podemos seguir conversando. Finalizo hasta aquí este podcast. audio nada más y nos escucharemos después, ¿te parece? Déjame tu comentario. ¿De qué tema quieres que hablemos? de sí te yo? Te espero que te